Vamos a comenzar con el dirigente Mark Sosia. Mark, ¿qué se puede esperar del oeste de los Angels, donde Hilton y el conjunto especial están ahí peleando en esa división? Sí, es una división difícil, pero yo creo que tiene un buen equipo, un equipo que puede ir al playoff, pero es pocas cosas en la tierra que nosotros necesitamos hacer mejor, y yo tengo mucha confianza en ese equipo. La hazaña de Bepujol, 3000 hits sobre 600 cuadrangulares, 600 dobles, ¿me puede hablar un poco de esa historia de ese gran jugador? Es un milestone increíble por Albert, es solo cuatro peloteros en la historia del béisbol, que tiene 3000 hits, 600 home runs, y Albert es un pelotero increíble y él quiere ganar, es una inspiración por los peloteros en ese equipo. Desde que está dirigiendo este equipo, viste desde el primer inicio a Mike Trout, háblame de ese gran jugador, que para nosotros es la insignia de la Grandes Ligas. Sí, tenemos un center fielder espectacular, Mike Trout y Shohei Etani es un pelotero joven que puede pitch y bate, y con los veteranos nosotros tenemos mucha confianza en ese equipo, pero ganar y perder muchos juegos, depende del bullpen, y el bullpen de ese equipo necesita evolve, ¿cómo se dice? Evolve. 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 Sí, sí, y tira con más consistencia y más confianza. ¿Cómo se te ha complicado la situación viendo a ese gran Joe Etani, que sabe batear y además sabe lanzar, para ti es un poco dolor de cabeza? No, porque él hace lo mismo en Japón, y él tiene un programa bien, y él sabe cuando necesito poner la concentración en pitching, y después de eso, en hitting. ¿Tú has visto eso anterior? Viendo un talento como lo tiene ese muchacho, bateando lo hace igual y lanzando también, ¿lo has visto en el pasado? ¿Before? No, es muy difícil, es muy difícil, porque tú necesitas práctica por mucho tiempo, en toda parte de ese juego, un pitcher, él tiene muchas cosas pequeñas que él necesita tanto command, y en la parte bate, tú necesitas mucha repetición, es difícil. Gracias, hermano. De nada. Max Sosa, el dirigente de los Andes, el Angel de Anahal, estuvo con nosotros. Ya regresamos.